Surf and Rock, live streaming, surfandrock.fm Prendemos micrófonos y habilitamos también cámaras en el Parafina Estudio para recibir a rayos láser, ya estamos en vivo Bienvenidos muchachos, ¿cómo andan? Muy bien, muy contentos No sé a qué cámara le hablo Vos hablale a esta cámara, vos también a esta cámara Hola cámara Y vos le podés hablar a... vos a esta Ella a mí Ella a mí, vos a ella y ella a vos Está Santi Torres acá, micrófono inalámbrico Ponete al lado de él para salir en cámara Acá estamos Que te haga un hueco ahí el amigo ¿Llega bien el inalámbrico? Perfecto Perfecto Y la clave de este momento Si vemos hacia allá, vemos que el lienzo del señor Domenech está en blanco Esto es lo más importante y seguirá inspirando la música de rayos láser No está tan en blanco, tengo que confesarle a mi público que soy honesto Pensé algo en casa, así que avancé algo Me dijeron... Abajo marcadores hoy ¿Marcadores? Sí, marcadores Me dijeron, a ver qué piensan de esto Las últimas dos bandas que pasaron de un género a ser mainstream o masivas O que les gusten a los grandes y a los chicos a la vez O que llenen lugares Fueron primero las pastillas del abuelo Con quienes entrevistamos, te acordás Rama que era una banda muy tranquila Y de repente llenó ferro Después pasó con Tambiónica Y alguien está apuntando de que puede llegar a ocurrir algo así Con rayos láser Se empezaron a acostumbrar a las cámaras ¿Hay un cambio en sus vidas? ¿Qué está pasando con ustedes? Bueno, por empezar estamos muy felices De las cosas que estamos viviendo De los momentos que estamos pudiendo compartir Con gente nueva Y gente... No solo gente muy talentosa Sino gente que ya hasta admiramos en algún momento Y de repente poder estar compartiendo un tema en un escenario Algo muy groso Un Leo García, decís por ejemplo Un Leo García, un Tweetie González ¿Hace cuánto que están tocando? Y no hace ni dos años Bueno, por ahí, dos años Dos años Dos años ¿De qué lugar de Córdoba? De Villa María estamos viviendo Igual Ponele con César Nosotros tocamos en otras bandas Hace nueve, diez años que nos conocemos O sea que el factor clave fue el amigo aquí Sí Porque a mí me contaron esto De que ustedes se juntaban a tocar Simplemente por el placer de hacer música ¿Puede ser que a tres acústicas era la cuestión? Sí, acústica, cajón A una criolla también Y Ange Sí, sí Era juntarse, tocar y tocar y tocar y tomar mates Y no sé, pero era eso Tocar hasta que dijimos Ah, mirá Si hagamos un tema Ya tenés una idea de voz así Lo fuimos cerrando Y bueno, de repente teníamos un disco Se lo anticipo a Rama Rama, la clave de esta banda Además del sonido que han logrado Porque la verdad que no se parece a otra banda argentina Aunque uno puede pensar en algunas cosas de Lito Nevia Con las voces, digo, con los fraseos O por qué no de Spinetta También de Cerati hablábamos, ¿no? Con el look Pero atención con las voces Voces muy tranquilas, similares ¿Cantan siempre así? ¿O esto fue especialmente para Rayos Láser? Buena pregunta No, yo creo que siempre ha sido como una manera de cantar Sí, y es como que nos gustan las bandas también Que han cantado a dos voces así Y casi siempre es una forma tranquila de cantar a dos voces Entonces también lo buscamos por ahí Me interesa saber en el pasado Qué tipo de música hacían O sea, que decían que tocaron tanto tiempo Y teníamos una banda de funk Por ejemplo, con César Alberto Se llamaba Funkarlo Funk, Funkarlo Funkarlo, sí Muy divertido ¿Tiene algo de funk hoy Rayos Láser o...? No, no va Quedó totalmente... Sí, por ahí no tan... Diluido el funk Sí, no, como que el bagaje está igual Digamos, a lo mejor no están... Algunos elementos, no como estilo completamente Pero hay algunos elementos que son... Que no podemos dejar de usarlo porque son... También tiene que ver con las influencias que tenemos cada uno ¿Y en qué momento se electrificaron? Porque dijeron que estaban... Se juntaban mucho con acústicas y criollas Sí Y mate Y después me imagino que empezaron Red Bull, teclados Teclados, Peppa Virra No, eso tuvo que ver más cuando empezamos a armar las bases Ponerle de los temas Y ahí ya le grabamos una violeta Pero tiene que ver con las influencias de ustedes Porque hay una búsqueda en un momento Tiene que haber una búsqueda Pero igual también tiene que ver... O sea, el hecho de haber mate y guitarra criolla Como que no excluye la computadora Como que es un elemento que está ahora Y que está muy al alcance y muy fácil de usar Además, también ese elemento creo que empezó Junto con la canción casi Ustedes eligieron puntualmente los sonidos Creo que, si no estoy mal informado Grabaron ustedes el disco Sí, el disco lo hicimos enteramente nosotros Desde el primer demo hasta... Bueno, en la master tuvimos la ayuda de un gran amigo Jay de la música Está bien, pero ya era una estapa final Como que la obra ya estaba hecha Sí, sí, sí Fue un... Retocar el final, digamos Pero... Pero lo hicimos nosotros en una casa en Villa Nueva Que es una ciudad que está al lado de Villa María Y... Bueno, nada Fue así a pulmones Discos del Bosque Que se... Ustedes ahí... Hoy descargué el disco desde ahí Directamente Buenísimo Lo compartí por... Pagué con un Twitter Buenísimo Está buena la manera de las bandas hoy de promocionar Puedes pagar con un share de Facebook O con un tweet Bueno, elegí el Twitter Muy bien Para descargármelo en 320kbps Esa El... Ahí va... Ramita querido Sí, yo prefiero todo digital Está el disco todo Pero la verdad que... Todos los discos que recibo los voy... Hasta la radio, digamos Digital Sí, los voy digitalizando Me gusta tener todo más... Más a mano en el teléfono, en la tablet, en la computadora Tengo pocos discos que guardo ahí para escuchar en el auto Bueno, te recomiendo discos del Bosque.com.tual Es un sello que armamos entre amigos Eh... Con la necesidad esta de tener un disco Que la gente pueda llegar de manera fácil Que esté en internet Que se pueda bajar Eh... No solo está nuestro disco Sino que hay... Varias bandas Varias bandas Que están muy buenas Y las recomendamos Hipnótica De La Ribera Está Juan y Garamo Francisca ¿Son todas de Córdoba o de distintas provincias? No, Juan y Garamo por ejemplo Y Fran viven acá Eh... Pero son de Córdoba Claro, después están los Hipnótica Que son de Río Tercero Otra ciudad que está de Córdoba Estamos nosotros de Villa María De La Ribera de Villa María La idea es ampliar en algún momento el catálogo Pero por ahora son muy poquitas Son canciones, ¿no? Lo que hace Rayos Láser claramente Eh... Con verso, con estribillo Con repetición de estribillo En algún momento habían perdido la esperanza De que pueda suceder algo Porque... Algunos dicen... Ahora todos son músicos Todos tienen la cómpu Todos tienen la placa de sonido Todos son fotógrafos Todos son disc jockey En cierta manera su disco Es como una obra Que hace acordar a los discos antiguos En cierta concepción Perdieron la esperanza, digo Porque vos tocabas también con él Muchos años En cierta manera Ya era una cuestión más personal El disfrute de tocar Pero que esté pasando Lo que está pasando con Rayos Láser No sé si es una percepción mía Pero te digo... Con las pastillas de la abuela Y con Tan Biónica la invocamos, Rama No sé si te acordás cuando los entrevistábamos Ah, ustedes lo predijeron así Y... Sí, cuando eran bandas muy emergentes Se sentía Se sentía que algo estaba ocurriendo Y que la gente se empezaba a enganchar Y me parece que su disco Al ser algo tan tradicional En una época tan digital Es como el ejemplo de que Lo que uno hace caseramente Puede llegar a ser conocido por muchas personas Sí, eso es la magia de internet básicamente Claro Que uno tiene una compu, un micrófono Un controlador Sí, pero justamente de lo que vos decís Vos escuchás nuestro disco por ahí De... Como en un formato O en una manera más tradicional Pero... Tiene que ver con... Con la cara de lo que hablas vos Que es el hecho de... Justamente que cada uno tenga su computadora Un micrófono, una plaquita Y con eso puede hacer un disco De alguna manera también Como vos decís Ahora todos son DJs Ahora nosotros tenemos un disco Quizás antes De esa forma no lo podríamos haber hecho Tendríamos que ir a un estudio Y hacer todo lo que se hace en un estudio Y sin embargo lo hicimos así En nuestra casa, digamos ¿Les gusta la música que está surgiendo Al lado de ustedes? ¿O son más tranquilos Más críticos Más cerrados a ese nivel? No, no Por ejemplo Los compañeros de este sello Disco del Bosque Hipnótica por ejemplo Hipnótica De La Ribera también Bastante... Somos fans, digamos O sea, siente que hay una corriente Que está sucediendo algo Algo con la música Nos gusta mucho Y eran de los que creían Que la música argentina necesitaba renovación Digo, por los últimos 10 años Muchas críticas venían por el lado De que en los festivales Siempre sonaban las mismas bandas Abrían, cerraban los shows Igualmente ustedes tuvieron Una gran oportunidad Con la gente de Hazer Digo, por el gran escenario En el cual tocaron la última vez Sí, y... Y hemos tocado también en Cojín Rock En el Pepsi anterior Estuvimos en el escenario principal Como que... Se... Se está guiñando el ojo Sí, por suerte Y con el tema de la renovación Creo que todo el tiempo hay que... Estar con esa cabeza renovadora ¿Qué te parece, Rama? Si le pedimos tres palabras claves Para inspirar a Domenech Va a estar dibujando Ilustrando Igual creo que cuando Arrancan a tocar ahí Domenech Empieza a dispararse ¿No? Una palabra a cada uno Le encantó el jueguito No, yo lo que les quería preguntar Influencias No de acá, sino de afuera De la banda afuera Los Beatles ¿Individual? ¿O de la banda? ¿De cada uno? Individual, individual Los Beatles ¿No valen los Beatles? Prince Ahí se jugó un poquito más ¿Y Nacional? Y Nacional El Flaco Los Curiaci Uno, uno solo Flaco Flaco ¿Vos? Teclado De afuera No se metrona ni puede ser Tu día Y de acá No sabe, no contesta Charlie El disco del 80 de Charlie ¿Viola? Es actual No, ¿qué quieras? Este es el más cordobés de los tres ¿Eh? ¡Culeado! Bueno Yo te voy a decir las actuales Pará, tampoco muchachos Le pregunté Claro Uno dijo la Mona Jiménez Claro, la Mona El Potro Yo qué sé ¿Ustedes estaban esperando? Cuarteto Yo te voy a decir mis actuales Para no caer en los Beatles Por ejemplo Ahora de afuera estoy escuchando a Gautier Y Quimbra Por ejemplo Que me llegaron juntos así Y de acá me gusta mucho Rosal Bueno ¿Están listos como para... Me sorprendieron eh ¿Arrancar? ¿Están listos para... ¿Arrancar? Sí Hagamos una pequeña prueba de sonido Santi si querés te podés poner auriculares Eh... Te voy a... Mutear el teléfono El micrófono ¿Eh? Me despido con mi frase entre canción y canción Eh... Bueno, hoy tenemos a Rayo Láser Ya se están preparando Un poco de charla Aquí en el Parafina Estudio de Surf and Rock